Estamos viviendo una pandemia durísima en la que en ocasiones parece que no llega al final. Pero Madrid ha decidido acabar con el virus, ir a por él y hacerlo con responsabilidad, con estrategia y con su mejor aliado, que es nuestra sanidad pública, que es de primer orden, una de las mejores del mundo. Ahora lo que toca es seguir remando, porque esto merece la pena. Y vamos a seguir recordando a todos los ciudadanos lo necesario que es vacunarse, seguir atendiendo a las recomendaciones de la ventilación, de las mascarillas y de la protección al vulnerable. Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que como estamos viendo es muy contagiosa. Y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente dos años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas. Y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida. Lo que estamos viendo ahora es que, además, este diagnóstico se va a ampliar, teniendo en cuenta que ayer hicimos una cifra récord de más de 28.000 test, añadido a los que, a partir de la semana que viene, suministraremos a las farmacias, para que todos los ciudadanos puedan hacerse uno antes de las reuniones familiares y sociales de Navidad. Por tanto, lo que estamos viendo es que estas cifras de contagios seguirán creciendo, por esta variante que es muy contagiosa, insistimos, pero también recordar que no está incidiendo sobremanera en la presión hospitalaria, que es lo más importante en estos momentos. Y que, sobre todo, ahora vamos a reforzar y acompañar a la primaria, que nuevamente se va a ver ahora en una situación de gran tensión, teniendo en cuenta que vamos a tener este crecimiento. Para ello, lo que hemos hecho es un refuerzo de los 11.300, 11.400 profesionales que nos están acompañando para hacer frente al COVID. Hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que hemos contratado nuevamente, seguimos con todos los mismos profesionales. Y lo que vamos a hacer ahora también es seguir ahondando en las campañas de comunicación que desde la Comunidad de Madrid hemos puesto en marcha en las últimas semanas y pidiendo nuevamente la colaboración de todos. Para ello, es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test de las vacunas y de tener mucho cuidado en las celebraciones, en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega ni la administración ni la sanidad en muchas ocasiones, pero que es donde también se producen muchos de estos contagios. Para eso, seguimos con las mismas recomendaciones, distancias, ventilación y la colaboración de la hostelería, de la restauración, de los locales de ocio, todos aquellos lugares donde sea necesario seguir ventilando y seguir con las mascarillas para que mientras tanto la vida en Madrid siga con una cierta normalidad.